Si hubiese estado yo en el huerto que se maní donde tus siervos, mi señor, allá se durmieron, contigo velaría, yo velaría. Si hubiese estado yo en el monte Los Olivos, aquel lugar donde te traicionaron, yo no te negaría, no te negaría. Porque tú has cambiado mi vida, porque tú has cambiado mi corazón, me has transformado, Señor. Porque tú has cambiado mi vida, porque tú has cambiado mi corazón, me has transformado, Señor. Si hubiese estado yo en el monte del dolor, donde los hombres, mi señor, a ti te encurriaron, yo te amaría, yo te amaría. Si hubiese estado yo en el monte del dolor, donde dijiste, Padre mío, perdónalo, yo lloraría, yo lloraría, porque tú has cambiado mi vida, porque tú has cambiado mi corazón, me has transformado, Señor. Porque tú has cambiado mi corazón, me has transformado, Señor. ¡Vale, por favor! Ahora, ya, que tú has cambiado mi corazón, Señor, nos da una de las escuelas, si hubiese estado ella, ¿Y de lo siempre? Y de eso, si hubiese estado yo en un momento he. Así lo queved這邊 enocệp arte.